a la madre ese güey es para no traer vacas buenas las tengan y si es así y te gusta darle like suscríbete y activa la campanita para más videos hago directos en twitch tv diagonal y caros gm link en la descripción uy está jugando faker ahorita está jugando jungla kinder pero en japonés mierda ya se me olvidó todo ¿y cómo jugar? eso apuntar es para como cuando haces pili bueno pero apuntándole bien jeremías 29 11 yo sé los planes que tengo para ustedes planes para su bienestar y no para su mal a fin de darles un futuro lleno de esperanza yo el señor lo afirmo ¿qué señor? no sé son versículos que vienen ahí de la biblia ¿el señor? ¿el señor? ¿el de la tienda? ¿qué más? el señor de la tienda de la esquina que vende paletas yo nunca iba a comprar paletas ¿qué? a las 12 de la noche y que yo nunca iba a comprar paletas a las 12 de la noche en la esquina no marcaste estaba leyendo el versículo aquí ¿somos 3 contra 4? sí creo no me fijé imagino que es de squad bestia no sé por qué siempre siento que me van a rafaguear confía tenemos a la sicaria ahí va bueno yo me lancé la chapo me dicen la chapo qué pedo la chapo sí, vámonos no sé ahorita vemos ahorita vemos qué pedo sí, sí, vámonos no se ve gente ahora alrededor no se ve gente pues hasta ahorita no veo nada más más que nosotros cayendo por el momento bien, bien, bien no sé dónde caer uy yo lo hago cayendo y tengo una mira por ocho ay, güey ¿pero qué me sirve si no tengo? ah, perro ¿eh? ¿tú eres un Omnitrix? ¿tú eres un Omnitrix? uy, eso es un Obrifu eh, no, no, no agárrate la mochila llévatela y anda robando típico chapito o por las casas de acá yo no traigo nada uy, ya encontré una ah, es una escopeta jajaja meme 16 es mejor que nada las quito una mira por tres por si la quieren aquí o por las casas de atrás para que te llevas toda esa fila a ver ¿quedamos dentro? sí está bien aquí te pongo lo que ya re bien a gusto ah, bueno, perfecto espérate que ya tengo otro bueno, para la otra arma que ver papá como esa ¿qué pasó? ¿quién es la por ocho? no la cojas ¿qué contras es, perro? un M24 ah, perro ah, perro ahí se nada mientras no la copas qué estímil bueno ten ahí está bien, bien ¿y si está bien? nada, porque hasta ahorita no he encontrado nada apenas ahorita si alguien encuentra te la doy pues, iré por la mira entonces a todo esto silenciador de pistola aquí es una mira por tres por el momento no se la voy a poner bueno, a ver ¿podrías de al menos? fuck ¿qué pasó? nada, nada ya te he hecho la cuerdos te voy a agarrar la milina mucho pasos sí, está bien sí, está disparando mira, ¿dónde yo estoy? ¿dónde yo estoy? ¿dónde yo estoy? ah, fuck yo maté uno ah, es el que está disparando ah, ok ¿dónde están? ¿dónde están? pues, aquí hay uno aquí hay uno ah, no eran compas que ahora te estoy escuchando a alguien venir fue en pareja no, no en pareja ay, güey no sé ¿fue de tu lado? sí le bajé otro ahí está, garrota ahora va a oscurarme estaba detrás de la valla y viene otro por la valla acá, ¿dónde se fue? estaba por aquí también te lo difícil no estaba en pareja uy, va a morir tu cola se va a morir ah, eres tú la morir no te da nada este gato no te da nada mierda, 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 mierda 3 no sé me disparé yo, sordita ah ¿cómo me tomo? tienes que ver con el 3 este gato sí, pero está todo reventado avísese con el 9 te lo tomas o abres el inventario y le das kill también ok, por atrás ah, ya, ya ya lo mire bueno, pues supongo que usted lo mata sí ando ok, ya encontré otra arma ¿cómo uso la venda? si ya tienes más del 80% de la vida no puedo usar la venda ok primero ponerte la venda y te curas hasta los como yo creo que 80% por ahí y luego tienes que beber ahí en la vida te marca como un sombreado lo máximo que puedes curarte con vendas o con botiquín normal ya una vez cubrida esa parte ya no puede ser con venas tiene que ser con bebida o con un botiquín de los de los chilos bebidas alcohólicas sí, güey ¿cómo lo dijiste? ope, pero eso sí, güey, le dije ah ¿por qué? sí, bebé y yo dije ¿qué pedo contigo? ¿qué pedo contigo? no, no, no ¿estos atirados a francotirador? no Ah, ok, está bien. A ver, tomamos balas del 5. ¿Con nada ganado está bien? ¿O le quieren dar al falgus ahorita? ¿Rose? La otra se va ahí, ¿no? Sí, porque yo trabajo. Ah. Bueno, otro día vamos al falgus. Falgais. Falgais o como se llame. ¿Por qué no quieres jugar a Terraria? Esta ya cayó. Oye, no que tu papá no te dejaba jugar ahorita. No está despierto. ¿Ya está dormido? Ajá. Ahorita que estaba diciendo los números del sorteo. Sí se levantó. Qué pedo. A ver. Llegó esto. y ahora sí ahora sí ahora sí así sí así sí yo encontré una m24 como un como me acercaba y ¿Cómo que? ¿Cómo te acercabas? Al... la mirilla Ah, que con el... con las rueditas del ratón Ok, tengo un problema ¿Qué pasó? No... No sé cómo salirme de la casa ¿Con la F? ¿De la casa? Oh, fuck Fuck, 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 fuck ¿Qué pasó? Alguien está esperando aquí ¿Estando ahí arriba? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, sí, sí, sí Pues no lo tengas miedo, nomás agáchate y parale Yo tengo una aquí, así que no puedo ir para allá A ver, vi ando abajo en tu edificio ¿Están a la izquierda ustedes? Ahí viene ¿Dónde estás, puto? Ay, no es cierto, no es cierto, no es cierto Ah, ya te encontré ¿Cómo no lo veo? Hay aquí alguien, yo escuché que venía Pues a lo mejor eran mis pases si te confundiste Porque subí y no escucho a nadie más que a ti A lo mejor era yo Un chijo juego Me va a dejar con delirio de persecución Ese sí es una persona Ese sí es una persona No se muera No se muera Estoy esperando que se sume ¿Estamos dentro de la zona todavía? ¿Se verá? Sí, todavía Todavía no cierra ¿En este edificio se puede subir al techo? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El Sergio con... No, no, no me dices solita Pues ven Llegó la migra, perro Me voy a deportar a todos Monta el techo aquí Ahí Sí, pero no sé ¿Ya me traes abajo? No, escuchamos que llegaba alguien y se agarró balasas con alguien, pero no lo encontré Ah Hay aquí otra vez en 24, ¿qué pedo? Puedo bajar porque ya la reña Entonces, no me gusta estar aquí Escucha, escucha los pasos y que no llegue alguien Ah, ya lo vi ¿Está muy lejos? No, sacó un ladito Ah Ahí ¿Qué pedo con este, güey? Jajajajaja No detrás Ahí no traian nada Ahí viene todo el momento que estoy corriendo por enfrente Ah, entonces estamos acá Este tiene silencio de... Puede un parate abierto Uy ¿Tengo otro? Con razón estaba escuchando disparos Ahora escuché más pasos, así que cuidado ¿Más todavía? No sé si era mi pareja Ah, son ustedes dos ¿Qué tenías, güey? SKS y vale Y este vato, una mira por cuatro No sé, no sé Eh, 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 eh ¿Qué pasa? La miro por cuatro? Sí, 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 tengo por tres Qué pedo ¿Por qué trae esta arma? Es una escopeta ¿Qué tiene? Es una escopeta Esa nomás sirve para corto alcance ¿Tienes otra parte de esa? Pero tienen la SKS, ¿no? Digo, a lo mejor como se llama Ah, ok, está bien Es de lejos Ah, es que dije, si anda con una escopeta Y una pesuela que no sea buena De larga distancia, pues No, pero si está en la escopeta Si muestra la zona, ¿no? A ver, estoy muy fijado Sí, sí, en el radar No tiro nada Ah, ya lo tiro Sí, ¿te arreglaste un carro? Por acá Acaso ocupo más bebidas y energéticos Que de eso no tengo nada Ah, ya cuatré uno Bueno, no tengo espacio ¿Qué tiro? Va a tirar vendas Nada más encontré uno Un poco más Por ahí veníamos Alguien viene Alguien viene a la carretera El Sergio, ¿no? ¿Vamos a la carretera? Ah, otra bebida Bueno, ya con eso, ya con eso Uy, acá la bebida es perfecto Ya, ya Este, voy a tirar Uy Uy Se dispara ¿A quién disparan? A mí no A la izquierda Ah, sí, con la izquierda Un momento no lo veo Ok, ya estoy con ustedes Puedo 3.024 aquí Voy a tirar el carro Ah, ya lo vi Ah, qué raro un arbusto Eh, ese no es un arbusto Eh, ese no es un arbusto Pero asómate No asómate Voy por él Hola Mande Ah, hola Ah, hola Ah, bueno Tras esto Bueno, sí Vamos a tener que mover Ahora sí Ahí voy Cae tróxico Qué pedo Por ahí Pedro Este ve No se ve nadie por ahí Con sus seis velocidades Y vidrios polarizados Qué pedo Eh, no veo a nadie Por el momento Arrebatado Dando vuelta En la yepeta Qué pedo Mi duda es Ellos son equipo de 4 O son equipo de 3 también Pues yo creo de 4 Porque no hay de 3 Creo que si son de 4 Y nosotros somos 3 Cómo se equivale A los 100 jugadores A la madre Este güey Eh, para no traes vacas Mejor no diga Voy por la carretera Porque estas vacas Como que Con la montaña No A menos que Que tengamos 3 Bugis Jajaja Jajaja Este hijo es de caravana Este mierdero No sirve Uy, no va al avión No va al avión Uy, retiro Sí Sí Sí, güey Pita para que Jajaja Para que salgan Oye, es un buen día Para morir No lo alcanzo a ver ya Jajaja Ay, está mirando arriba Mames Eh... No lo veo Parece el Paraguay Ah, aquí está ¿Dónde? Estamos baladeando Esto es el cartel Aquí Ah, que me cae la... Uy Me voy la mochila de... No A ver Mochila de 3 ¿Cuántos quedan? Quedan... Ah, no Mejor muevo con la otra ¿Cómo me salgo? Emma, me voy Me voy a llevar Me voy a llevar las balas ¿Me voy a llevar las balas? ¿Cómo te sales? Con la... ¿Cómo me salgo? Con la... Con la G Con la G ¿Sí, no? ¿O con qué? Con la... Ah, con la F Con la F Con la F Con la F Ey, qué pedo Me estoy viendo Mera persona Ah, sí, sí Picale la V A la V Picale la V ¿A la V? Ok Ahora picale la... A la F F en el shot Sí Sí, ya Me lleven las balas Porque... Para que sí quise Eh, espérenme Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta ¿Lo alqueaste? Sí, lo baje Fue cerca Ahí, ahí al frente Ahí por donde pasó Me llevé las balas Para que no agarren Ese franco de heredador Y si lo agarran Se queden sin Sin cómo dispararlo Está bien, ¿no? A por la vuelta Si no lo voy a usar yo Mínimo que no lo agarre nadie más O ya lo agarro mejor Quedan catorce, trece, trece, dos, dos Tengo dos nomás Bueno, tengo dos Bueno, sí, dos Ya Una y una Ahí está bajando por la montaña ¿Cuántas tienes esto? ¿También dos? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Bebidas? Tengo... Dos ¿A qué mis parces? ¿Yo? Ah, no Ah, no Ah, no Ok Dos Ay, no me lo estoy tomando Ah, ya encontré bebidas yo Ese güey Te voy a dar dos allí ¿Ya tiene? Sí, se las tomé a ese güey Aquí están Me voy a llevar Me voy a llevar La franco de heredador Ese güey, espérate Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí ¿Dónde quedó el carro? ¿En la calle? Acá, acá donde estoy yo Ya me ve Bueno Y me atropellas Y me atropellas Es lo mínimo que podía ser Mira, está cayendo otra ya Pues pongo si a velo Así es que no me maten En el proceso Así con suerte Con suerte Y son balas De la Mira ahí güey ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Este güey! ¡Está muy furioso! ¿Qué? ¿Por qué no tengo la respuesta? ¿Qué pedo? Bueno Mientras ustedes matan Yo me cubro Porque no tengo Creo que tenía caso Del 3 Déjame Bueno, no tengo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Me han robado? Bueno ¿Y dónde cae ¿Dónde cae el otro loot? Ah, más adelante ¿No? A ver Antes que desaparezca Ok Me falta Mi pareja ¿Pero era para acá? La verdad No tengo ni idea No me piqué Es que Dibuguelte Sí Ya Tampoco supone Ah, acá está Ah, acá está Ah, ahí está Ay No, con cuidado Que no estén campeándolo Sí, tienes 2-3 Ahí ¿Tiene qué cosa? El que quiero Pues Y hubo las sobras No, te quiero Saleko y Cazco y todo el 3 ¿Qué le falta? ¿Qué agarras, amor? El casco y un chaleco y una mochila Ah, ¿todo? Sí, pues todo Vamos ahí Vámonos, vamos 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 Ya quedan 4 A la derecha Ah, por ahí Escuché No veo nada Ahorita Pues vamos Vamos a estar aquí Arribita Digo yo Aunque estamos muy bien El centro Pero Para correr Para todas Por acá Sí A ver, por acá Bueno, yo reviso por acá Puedo brincar a ver si me disparan Y me vuelven en la cabeza Pues Nada más queda ese creo Bueno, queda ese y otro más Bien, nada más que ambos Quedan 2 ¿Dónde está la mano? Ahí hay alguien ¿Dónde? Atrás del carro Atrás del carro ¿Dónde está? Sí Ah, ok Ya Si quieres que te ir Yo le giro No, yo lo quiero matar Ah ¿Ya cuentas del otro? Que ya está Se lo quiere matar Ahí está arriba Ah A la derecha A la derecha Ay, ya no mataste No, ahí está Ah, ya lo vi No, no, en frente, no, en frente Ya, ya está en frente Voltea atrás, atrás, atrás En el árbol de ese Blanco Ah, yo no miro nada Ah, ya mire Ya, a la reña Ay Pues que me agarro Se me puso a disparar Y fue Aguera, que reña Que te acusaste a esperar No, pues me estaba esperando No, pues escóndete ¡Gracias!